Universales Descubiertas Lugares de encuentro y desencuentro Símbolos de poder Escenario público de las representaciones más crudas Pero también de las más amables Guardianas de la memoria El alma El corazón de la vida social ¿Quedáis todos Emplazados? El corazón de la vida social El corazón de la vida social El corazón de la vida social Empezamos ronda no en la más antigua Ni probablemente en la más bella Pero sí en la que es el modelo de muchas otras Soy María Antonia Fernández de Loyo He sido profesora de Historia del Arte de la Universidad Bastantes años y ahora estoy ya jubilada Aparte de ello, pertenezco a la Real Academia de Bellas Artes De la Purísima Concepción de Valladolid Y he dedicado mucho esfuerzo a la historia de la ciudad de Valladolid Estamos en el corazón de la ciudad En la Plaza Mayor de Valladolid Que originalmente fue plaza de mercado Y luego fue asumiendo las distintas dedicaciones de una plaza mayor Ser el centro de la ciudad Lo que se suele decir el patio de vecindad de una ciudad La Plaza Mayor de Valladolid Tiene sobre todo un valor fundamental Desde el punto de vista histórico Por ser la más antigua Si nos entendemos así De las plazas mayores concebidas de manera regular Aunque existe evidentemente El precedente de Medina del Campo Valladolid marca unas pautas Que luego seguirán otras plazas mayores de Castilla Y de España en general Es el modelo, por ejemplo, para la Plaza de Madrid Y también tiene que ver con las plazas de América Con las plazas mayores americanas Que algunas son anteriores también a Valladolid Pero su regularidad procede de la nuestra Soy Jesús Anta Un enamorado de Valladolid Escritor, historiador de Valladolid No por títulos, sino por obra de dedicación Por múltiples publicaciones Artículos en prensa Conferencias El salón de la ciudad Es donde se recibe La Plaza Mayor de Valladolid Es cuando alguien llega a tu casa Le muestras tu casa Y le enseñas el salón Esta plaza Por hecho que arrastra la fama cierta De ser la primera plaza regular Que se construye en España Y que sirvió de referencia Para todas las fundaciones en Latinoamérica Y es la primera plaza Que se construye como tal plaza Tenemos que partir de la base De que hasta entonces No existían plazas en el sentido convencional La plaza que era Aquel espacio que quedaba libre Y que no estaba ocupado por palacios O por viviendas Y ahí se aprovechaba para hacer los mercados Fuera de ganado Las ferias, etcétera Pero aquí después del incendio de 1561 Felipe II Decide impulsar la reconstrucción de la ciudad Tengo una teoría más legendaria que cierta Y es que estamos hablando del gran príncipe renacentista Es decir, Felipe II Ese gran príncipe renacentista Monarca Que tenía un pie en todo el mundo Es decir, en ningún sitio se ponía el sol Y entonces de alguna forma Él quiso construir esto a imagen y semejaza Necesitaba organizar el mundo Mucho dinero, esfuerzo Y nos dio lugar a este espacio que vemos ahora Pero que tengo que decir No en demérito Sino en realidad Para que no se engañe nada Que la plaza mayor que estamos viendo ahora Salvo en su regularidad de las formas No es Del punto de vista de las columnas Del punto de vista de los edificios Y del punto de vista de las calles La plaza mayor que conocieron Baisoletanos en el siglo XVII Luego vamos a pasar por algún sitio Donde todavía se ven Restos de cómo era la plaza mayor Siempre presumimos de haber sido El modelo de Salamanca O el de Madrid Bueno, hay que decir que somos el modelo Fundamentalmente en el concepto de plaza mayor ¿Por qué? Porque cuando se construye la plaza mayor Se concibe con un lugar para el espectáculo Es decir Un lugar donde los municipios se asomarían al balcón Y aquí se harían los juegos de cañas Las corridas de toros Los desfiles de gremios, de cofradías Aquí se hacían las grandes representaciones Por eso, por ejemplo, aquí Se hace el pregón de las siete palabras en Semana Santa Y a morir en la cruz Le han condenado Os hicieron los famosos autos de fe De 1558 Que fueron en tiempo de Felipe II Que se quiso dar un escarmiento Al doctor Cazalla Y a sus seguidores Que propugnaban el protestantismo No es verdad que aquí se hicieran Habitualmente autos de fe Solamente se hicieron estos dos Los autos de fe se hacían en las iglesias No se hacían en la calle Pero lo que ría Bajo ningún concepto Como un buen maestrano Es que se recordaba la plaza mayor Por los autos de fe Aunque fueron muy importantes Y tuvieron repercusión mundial Pero la plaza mayor Es el lugar amable De la ciudad de Valladolid Valladolid A partir de la traza de 1561 Se convierte en una arquitectura ordenada Lo cierto es que la plaza actual Hereda a otra plaza anterior Curiosamente También había sido Consecuencia de un incendio En Valladolid Todo el mundo conoce El incendio de 1561 Pero en realidad Cien años antes justo En 1461 Hubo ya otro incendio Que arrasó la primitiva plaza Que había aquí La regularidad Que surge A partir del incendio de 1561 Es la principal característica Los soportales No son nada nuevo tampoco Pero sí que sean regulares Soy Alfonso Manzano Cocinero y empresario De aquí de Valladolid La plaza mayor de Valladolid Es el centro turístico Por excelencia Soy propietario De este restaurante Borazzo la Llama Aquí en la plaza mayor de Valladolid Y aparte de otro Que está muy cerquita también Que se llama Caroba ¿Por qué Borazzo la Llama? Nosotros tenemos una zona Que sobrevivió Al incendio De 1561 De Valladolid Pasado Lo poquito que queda De lo que había antes De la plaza mayor Los antiguos almacenes Que allá en 1560 Tenía un comerciante Y que sobrevivió Al incendio de 1561 Está datado Más o menos De 1510 Lo único Hay algo parecido En el café del norte Pero solo tiene Lo que es un arco Los comensales Claro, bajan aquí Y nos esperan este Porque en mitad de Valladolid En la plaza mayor de Valladolid Que haya esta bodega No se lo piensa nadie La plaza mayor Tiene una estructura Que busca la unidad No desde el punto de vista Del cerramiento Porque la plaza mayor De Valladolid Sigue siendo una plaza abierta Y además ahora Tiene muchas menos calles Que las que antes tuvo La plaza mayor Que conocemos ahora No es realmente La plaza mayor Que se construyó En tiempos de Felipe II Ha tenido muchas transformaciones Y una de ellas es la calle Ahora solamente vemos Nueve calles Pero tuvo 13 calles ¿Dónde los has traído? Uy, al callejón No A la calle de torneros Porque mucha gente Lo llama callejones Y callejón parece Que es un sentido Un poco despectivo Bueno, esta es la calle de torneros Estas son las pocas calles De oficios Y calles cerradas Que hubo cuando se construye La plaza mayor Y sus sucesivas Reformas interiores Entonces han quedado cuatro Pero especialmente dos Que son los que vamos a visitar Este de torneros Y el de boteros Ya te está diciendo A que había aquí Viven personas Antes se reaprovechaba mucho La material No solamente ya la piedra Que es lógico Piedra labrada Sino también la madera E incluso el ladrillo Y es muy probable Que las piedras Que estemos viendo Aquí Que son laterales Del Café del Norte Sea piedras Que pertenecieron Al convento de San Francisco Este ayuntamiento Es moderno Se inaugura en realidad En 1908 Hubo anteriormente Otro edificio Que es el que se hace A consecuencia De la reforma Y de la traza De la plaza mayor Y estaba un poco oprimido Entre el resto Del caserío Y en 1870 Se derribó Este ayuntamiento Que vemos ahora Tardó mucho tiempo En hacerse Está diseñado Por un arquitecto Llamado Enrique Repullés Y Vargas Que se inicia A finales del 19 Y se termina En 1908 Es un edificio Grandioso Pero que vino A romper Con la uniformidad De la plaza Por primera vez Porque Si os dais cuenta Todo el derredor De la plaza Son soportales Planos Es decir Estructuras Adinteladas Y en cambio Este edificio Tiene arcos El propio arquitecto Que hizo el ayuntamiento Estaba haciendo También a la vez Ese edificio De la derecha Lo que se llamaba Entonces El hotel Moderno Que es de los mismos Años que el ayuntamiento Y que también Tiene arcos Y lo que se pretendía Entonces Era convertir A la plaza En una plaza De arcos Lo que pasa Que no prosperó Corresponde Al estilo Historicista O ecléctico Que el que se llevaba En ese momento Del que hay también Otras muestras Importantes En Valladolid Como algunas De las casas De la acera De recoletos La propia Academia De caballería También es un edificio Historicista Tiene una estructura Que obligó A modificar Un poco Los laterales La calle Que va por la izquierda La calle de Jesús Era diferente La propia iglesia De Jesús Se tuvo que cortar Para dejar sitio Al ayuntamiento Yo siempre digo Como el rompeola De la ciudad Es decir Cuando aquí La gente protestaba Porque no Iban a subir Al Real Valladolid A primera Vino aquí La gente a protestar Cuando las manifestaciones Del 1 de mayo Se hacen En el pregón De ferias De fiestas Era el lugar Del espectáculo Aquí se hacen Los conciertos Yo con mis campos Y tú sigue con tus sueños Puede ser que la noche Ya que me da tu amor Ya que estés siendo Siguiendo 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 Tengo detrás El moderno Teatro Zorrilla El Teatro Zorrilla Se construye En el suelo Donde antes estaba El convento de San Francisco Como todo este caserío El convento de San Francisco Se derriba En 1836 Y en 1884 Cuando esto estaba Desamortizado Y se fueron convirtiendo En viviendas Se construye también El Teatro Zorrilla Que por cierto Inauguró El propio Zorrilla Con una obra suya Ha tenido una rehabilitación Completa Se ha desmontado Hasta la cubierta Pero conserva Perfectamente Reconocible La estructura De un teatro Muy cuco Muy elegante Muy bonito Lo que más me interesa También de la plaza Es la propia existencia Del convento de San Francisco Claro Que se llama La acera de San Francisco Y que era Un sitio de paseo También de la gente Pero el convento Fue muy importante Porque estuvo aquí Desde mediados Del siglo XIII Y tenía un reloj El reloj del convento De San Francisco Era el que regía La vida de la ciudad Cuando se tiró El convento de San Francisco En 1837 El reloj se colocó En el ayuntamiento En el ayuntamiento antiguo No en este Se hizo una torre Específicamente Para colocar el reloj ¿Por qué se tira? Pues porque Estaba en un sitio Muy apetitoso Llega la desamortización De 1836 35-36 La especulación Que luego Ha destrozado Valladolid En el siglo XX Pues destrozó ya Entonces eso Y el convento Se tiró En el subsuelo Hay restos del convento Pero la estructura No queda absolutamente nada Era un convento inmenso Que iba Desde la calle Santiago Hasta la calle Duque de la Victoria Y desde aquí Hasta otras dos calles Más allá Por su terreno Se abrió otra calle La calle Constitución Y claro Su desaparición Supuso la reforma Total De este centro Me llamo Fernando Álvarez Vivo en la Plaza Mayor De Valladolid Es un lujo Y es una suerte Y también Trabajo en la Plaza Mayor De Valladolid Por lo tanto Estoy en mi medio natural Me dedico Entre otras cosas A los apartamentos turísticos Y aquí en Valladolid En la Plaza Mayor Tengo 20 apartamentos turísticos Ahora mismo Se están rehabilitando Otros 20 apartamentos Siempre he vivido en el centro Que nunca Pensé que podía Llegar a vivir En la Plaza Mayor Porque para mí Es un lujo Que mi dormitorio Por ejemplo De directamente A la Plaza Despertarme Con las campanadas Oír los sonidos De las campanadas Y de la vida Que bulle Y hierve En la ciudad Vamos arriba Estamos en el balcón De mi casa La normativa Es lo que exige El Ayuntamiento De Valladolid Evidentemente Se solicitan Los permisos correspondientes Se sabe Que estás dentro Del casco histórico Por lo tanto No puedes tocar Nada que corresponda A las fachadas Ese proyecto ambicioso Del anterior alcalde Que fue Valladolid Renace Que se rehabilitaron Todas las fachadas Del casco histórico Se respetó Bueno O si Por lo menos Se trató de emular Como eran Las casas Del renacimiento Que eran De ladrillo Y se puso Este rojo Almagre Que es el que actualmente Podemos contemplar Por ejemplo En el proyecto original Los balcones solamente Por eso tienen Los balcones Dos piezas doradas En cada uno De los balcones Porque solamente había balcones En la primera planta En la segunda planta Había una serie De antepechos Y en la tercera planta Solamente había ventanas Después Evidentemente La transformación De las casas De la plaza mayor Han hecho Que algunas Tengan cuatro alturas Y ya se ha Procurado Que en ese proyecto De Valladolid Renace El rojo Almagre No llegue A la cuarta altura Precisamente Para destacar Que solamente Las casas De la plaza mayor Tenían tres alturas Prost y contras De vivir En la plaza mayor De Valladolid Pues hombre Estamos precisamente Ahora mismo En este balcón Y si fuera Un día de fiestas Sería difícil Estar aquí Si por ejemplo Hay cualquier actuación El requisito Indespensable Que todas las ventanas Tienen que tener Una cierta insonorización Si no Es verdaderamente Un incordión Esto es como Como si estás Un escaparate Mirando al mar O estás viendo Una chimenea Que siempre está Provocando la ensoñación ¿No? A mí me parece Un lujo Y los inconvenientes Pues los inconvenientes Uno sabe Que cuando está En un sitio determinado Que es el Ágora Que es el centro De la ciudad Que es la tarjeta De visita De la ciudad Sabe de sobra Que tiene que pasar Diferentes inconvenientes Está en completa ebullición Afortunadamente Y no hay nada Como haber vivido El COVID Como haber vivido La pandemia Y el aislamiento Para ver Lo que es Una ciudad Absolutamente muerta Y de una tristeza Tremenda Ni una sola sombrilla Me acuerdo Que cualquier persona Que paseaba Por la plaza Hasta las pisadas De esa propia persona Se oyen En toda la plaza Porque tiene Una acústica Extraordinaria Y otra cosa Que ha cambiado Que cambió mucho En la plaza Y que normalmente La gente No sabe Desde el punto De vista estético Es que inicialmente La plaza No tenía guardillas Encima de los tres pisos Había otro piso Retranqueado Hacia adentro Como si fuera Un ático Más metido Más remetido Desapareció En 1747 Cuando se hace Una reforma Y se convierte En guardillas Luego claro La plaza Ha sido muy alterada El ayuntamiento Está concebido Como una estructura Con dos torreones Laterales Que imitan Por eso os decía El estilo historicista Que tienen los palacios Por ejemplo El de Salamanca El de Monterrey De Salamanca Como le pasa A la academia Etcétera Pero lo principal El principal del ayuntamiento Es tener una fachada Muy abierta Detrás de esa secuencia De arcos Es donde está El salón principal Los elementos Que lo adornan Pues son los que Corresponden A ese momento Por supuesto Escudos De Valladolid No hay ninguna teoría Concluyente De cuál es el origen Del escudo Con esas flamas Hay algunos que hablan De las llamas Del incendio Hay que decir Que este escudo Es muy 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 Posterior al incendio De Valladolid Tampoco es Que si son La representación De las aguas De las esguebas Del pisuerga También se maneja La teoría Que son los linajes Que hubo en Valladolid También hay otra teoría Probablemente la más razonable Es que cuando a Valladolid Se le concede El primer cuerpo De caballería Que entonces Lo daba la corona La bandera De la caballería Es como una bandera Cortada Con picos No es una bandera Cuadrada O rectangular Y demás Esas otras teorías Que habla del origen De las flamas De Valladolid Llamamos flamas Pero eso significa Que tomemos al pie De la letra Que es representación De las llamas En el ayuntamiento Hay tres escudos Uno Si nos damos cuenta Es el escudo real Los escudos reales Se representan Por ocho florones Tres a las vistas Y dos mediados A los lados Y tres atrás Que no hay Y luego los escudos Condales Se representan Por un montón De picos Que tienen las coronas Y no tengamos en cuenta Que esto fue Una ciudad condal Gobernada O regida Por un conde Y sus herederos Entonces por eso Hay escudos Que se presentan Como si fuera Un escudo condal Y otros Como si fuera Un escudo real Estamos en el balcón Del ayuntamiento El balcón principal El lugar Desde el que Se lanza El pregón De las fiestas Vallesoletanos Y vallesoletanas La fiesta Al igual que la ciudad La hacemos Entre todos Y entre todas Y por eso Solo quiero deciros Que en estos días Hagamos un esfuerzo Porque este día feliz Sea todos los días De nuestras fiestas De la Virgen de San Lorenzo Y un lugar Pues yo creo que tiene Unas vistas Incomparables De esta plaza Me llamo Oscar Puente Y soy el alcalde De Valladolid Desde el 13 de junio Del año 2015 La plaza mayor De Valladolid El corazón De la ciudad El motor El salón De la casa El lugar de encuentro De Valladolid Yo creo que es El espacio Digamos Más relevante Que tiene la ciudad De Valladolid Al que sin ninguna duda Si se viene a Valladolid Hay que acudir Mi objetivo El objetivo de ser alcalde Pues lo comencé a perseguir Con 32 años Con 32 años Por tanto Quien persigue un objetivo De alguna manera Se imagina Una vez que lo ha cumplido Otra cosa es que Una vez alcanzado Coincida Con lo que uno se ha imaginado Pero sí Claro que me he imaginado Esta plaza Por múltiples razones Es Yo creo que La plaza referente Al menos desde el punto de vista Del concepto No solo en España Sino en Iberoamérica Es el modelo De plaza Que se fue implantando En el nuevo mundo A partir del concepto Que se diseñó En Valladolid Aún tenemos mucho que ver Y a muchos vallisoletanos Que escuchar Enseguida volvemos Y a muchos vallisoletanos Enseguida volvemos Enseguida volvemos Enseguida volvemos La estatua del fundador, teóricamente fundador, que no es cierto, pero sí del impulsor, digamos así, de Valladolid, el conde Ansúrez, Pedro Ansúrez o Pero Ansúrez. El conde Ansúrez era un personaje de la corte del rey Alfonso VI de León, bueno, de León y de Castilla también, que tuvo una preponderancia grande, una familia de origen leonés, se educó en la corte del rey Fernando I con el propio Alfonso VI, con el hijo del rey, y mantuvo siempre una estrechísima relación con él. Se le concedió la tenencia de esta ciudad, hablo de ciudad muy mal hablado, porque entonces Valladolid era villa o casi ni siquiera llegaba a eso. Era un enclave pequeño, dependiente de un pueblo que ahora está cerca, un pueblo pequeño que se llama Cabezón, pues Valladolid estaba en el territorio de Cabezón, es decir, no era prácticamente nada, pero existía ya como poblamiento. Lo que el conde hace es revitalizar enormemente la ciudad, que tenga aquí su estatua es muy justo. Soy Álvaro Enciso, soy arquitecto de profesión, y bueno, he jugado en el Salvador de Rugby durante muchos años, y ahora continúo vinculado al club, un poco haciendo labores de entrenador y trabajando en la formación de la cantera. Llegué a ser, sí, jugué a la selección española, llegué a ser capitán, y estuve jugando durante 12 o 13 años. Hace ya 13 años que, bueno, colgué las botas y me dediqué un poco a mi profesión, a mi familia principalmente, y bueno, poco a poco, cuando han ido creciendo los niños, he ido vinculándome a mi deporte y a mi club, que es el Salvador. La otra parte, ¿no?, de la historia de la plaza, para mí, personalmente, indudablemente, y para el Club Salvador de Rugby. En el año 90 el Club Salvador de Rugby obtuvo su primer título de liga, bueno, surgió un poco la idea de ir a la Plaza Mayor, como parte de las celebraciones. Se subió José Miguel Prieto, el chino, que ya estaba entonces, es el que habitualmente la persona que se ha encargado de subir a la estatua del Conde Ansúrez y colgar en la lanza de arriba, colgar nuestra camiseta a lo largo de esos años y hasta la última vez, a lo largo de estos 30 años, que hemos tenido la suerte de tener varios títulos, pues la última vez creo que se ha subido el año pasado en el ascenso del equipo femenino, y hace dos el masculino en la Supercopa, y bueno, se volvió un poco a hacer esa tradición que surgió 30 años atrás, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos, recuerdo, por ejemplo, la Liga del 98 y cuando tuvimos alguna época dorada en la que fuimos acumulando títulos más seguidos entre Liga y Copa, y sí recuerdo que, bueno, el alcalde Javier León en aquella época, el alcalde dispuso de un autobús que iba desde nuestra sede, ibas un poco por la ciudad, emulando un poco al fútbol, ¿no? Y tengo buen recuerdo, bueno, pues de desembarcar en el autobús en plena plaza, bajar y acceder en todo el equipo en forma de conga, rodear la estatua y jalear un poco al chino, a José Miguel Prieto, que los dos clubes de Valladolid más importantes hemos acumulado un montón de años, si no ganábamos un título era otro, y si no era un club era otro. Nosotros tuvimos nuestra época dorada, ahora recientemente nuestros archienemigos, el bracket, han ido acumulando también muchos títulos, y bueno, la verdad que creo que para todo el mundo del rugby nacional se ha considerado la capital del rugby Valladolid, pero no solo, digamos, estos años, sino desde hace ya casi 20 años. La verdad que es un orgullo también para el rugby de Valladolid conseguir eso. ¿Recuerdos que tengo yo de esta plaza? Pues tampoco tengo un recuerdo específico, es un conjunto de cosas, por aquí pasa todo, me gusta recordar las veces que me he sentado en las terrazas con gente apetitosa y querida, me gusta recordar algunos actos de presentación de libros, por ejemplo, cuando presentaron mi libro del Campo Grande o de los conventos. Recuerdo cuando era muy pequeña que me traía una tía mía a ver una exposición que ponían en Semana Santa de una maqueta de la Semana Santa en el año 55, en el propio salón municipal. Es un privilegio poder contemplar la procesión desde aquí, la cabalgata, yo he visto desde aquí las cabalgatas con mi hijo pequeño, y claro, como los caramelos no llegaban desde aquí, el niño estaba tan entusiasmado que yo le tiraba caramelos por arriba y el pobre hombre creía que es que llegaban los reyes magos con los caramelos hasta arriba. Aquí vives todo, vives el padel tour, vives el teatro de calle, vives toda la actividad fantástica que tiene la ciudad, que es una ciudad viva, todo lo que existe pasa por la Plaza Mayor de Valladolid. Y esta escultura se inaugura en 1903, ahora nos quejamos de lo que a veces tardan los ayuntamientos y la administración en hacer obras. Pues esto hay que decir que desde que el ayuntamiento decide levantar un monumento al conde Ansúrez y encarga el proyecto a un escultor, pasaron 41 años hasta que se inauguró. Por supuesto, el escultor al que le pidieron el primer presupuesto ya se había muerto, hacía mucho tiempo, y esto es de Aurelio Carretero. Tiene una curiosidad cosas que suceden en el urbanismo. Cuando se construyó el aparcamiento subterráneo en la Plaza Mayor, los diseñadores no se dan cuenta de que luego había que volver a poner esa estatua. Y esa estatua pesa muchísimo, muchas toneladas, y resulta que debajo no había una columna que diera sentido al soporte. Entonces tuvieron que construir una especie de andamio, una cruceta apoyada en los pilares, que en el medio soportara el peso de la estatua del conde Ansúrez. Esa es la lógica tanto absurda, que no entiende mucha gente, de por qué en el medio de la Plaza Mayor hay un sitio en el que tropieza a la mayoría de las personas, incluso los que venimos a la Plaza Mayor con frecuencia. Soy Irma Sánchez, soy fotógrafo, y tenemos la suerte de tener nuestra oficina, nuestro estudio, aquí en plena Plaza Mayor de Valladolid. Lo más principal, que es utilizar la simetría del edificio del ayuntamiento, que es una foto muy fácil, muy bonita, para realizar esta fotografía, como digo, que es bastante sencillita, tenemos que aprovechar la simetría del edificio del ayuntamiento. Nada, cuando veas que toda la Plaza Mayor está encuadrada, está simétrica, disparar, buscar el mejor ángulo, y ahí tienes la fotografía. Sencillo. Y si queremos hacer una foto un poquito más profesional, pues todos tenemos un móvil en la mano, te pones igual, utilizas el mismo encuadre que antes. Al colocar aquí el móvil, es que genera el reflejo de la plaza, y tienes la plaza duplicada. Es una foto un poquito más diferente, tienes las dos imágenes en el mismo sitio, sin moverte, solo utilizando un teléfono que hace el reflejo, y ya está, así de sencillo. Estamos en la calle Ferrari, porque aquí nació Emilio Ferrari, uno de los cronistas oficiales de la ciudad de Valladolid. Estamos aquí para que los espectadores vean las mirillas. Cuando se construyen los portales, lógica, los portales estaban remetidos, como se puede observar. Cuando llamaba la puerta, la única forma de ver quién llamaba era a través de esta especie de mirillas, que eran unos agujeros hechos en el suelo del salón, y donde además se aprovechaba, también para tirar las llaves, si era de la casa. Llegamos en cuenta que hablamos de portales, en algunos casos eran portales, pero la mayoría de los casos no eran tanto portales como negocios. Estamos viendo cómo eran los dinteles originales de cuando se construyó la Plaza Mayor a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, que nada tienen que ver con las tiendas actuales. Eran dinteles de piedra labrada. Una de las condiciones que pone el arquitecto para reconstrucción de Valladolid es que todas las columnas fueran de granito de Cardeñosa, un granito de una población de Ávila. Todo eso se ha alterado por completo. De hecho, casi ninguna columna, salvo dos, y una de ellas es la que estamos viendo allí, se conserva íntegra, original de cuando se construyó. Queda esta y otra columna que hay junto al ayuntamiento, a la casa consistorial. Bueno, pues otra de las opciones es si venís en pareja o venís con vuestra familia, pues haceros unas fotos bonitas aquí en la plaza. Para esta sesión hemos traído a dos modelos, dos chicos jóvenes, que son Judith y Félix. Nos vamos a enseñar un poquito las opciones que tenéis para haceros fotos aquí en la Plaza Mayor de Valladolid. Estamos en uno de los portales según entras a la Plaza Mayor desde la calle Santiago hacia la izquierda y bueno, pues aquí vamos a hacer una foto, un contralude de la pareja. Venís para acá un poquito, chicos. Un poquito hacia acá. Vale, juntaros un poquito. Eso es. Ahí está, muy bien. Muy bien. Vale, chicos, venís para acá andando, miraros un poquito. Eso es. Muy bien, seguid, 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 seguid hacia acá. Vale, pues buscamos un poquito ilustrar lo que es un plano más detallado de la fachada del ayuntamiento utilizando las tres columnas que, bueno, como veis son una pasada y es una foto también muy sencillita que puede hacer todo el mundo y llevarse un recuerdo pues genial de lo que es la Plaza Mayor de Valladolid. Estamos en todos los callejones de oficios, callejón de boteros. Estamos ya fuera de la Plaza Mayor pero aquí primero esto explica los muchos callejones o calles que había en la Plaza Mayor y su entorno y al mismo tiempo nos permite apreciar cómo eran las fachadas originales de la Plaza Mayor de los tiempos de Felipe II porque ahora, claro, las vemos todas pintadas de un rojo almagre y enlucidas con yeso. Pero lo cierto es que cuando se construyó se construyó en ladrillo. Es decir, como esto que estamos viendo aquí este tipo de ladrillo probablemente sea ladrillo original de los tiempos de Felipe II. Así era la Plaza Mayor de Valladolid. Con tanto paseo con Jesús me ha entrado el hambre. Vamos hacia la luz. Estas clarabollas dan a la Plaza Mayor justo debajo de los soportales. Os he preparado unos ejemplos de lo que nosotros hacemos. Es una cocina basada en la dieta mediterránea con un elemento fundamental como aquí que es en Valladolid el lechazo asado y por ejemplo tenemos un aperitivito que es una morcilla de león en este caso y le metemos un poquito de helado de manzana verde y un crujiente de queso ahumado. Luego tendríamos un carpaccio de guayú, yema curada en soja, luego le metemos un macerado de cerveza tostada y zanahoria encurtida. Canelón de calamar relleno de couscous con tartar de chipirón. Aquí tenemos el lechazo asado en horno de leña con su guarnición de ensaladita. Por último pasaríamos al postre que es un le llamamos mar de pasión y es un semifrío de fruta de la pasión. Tiene granizado de fruta de la pasión y luego tiene una cúpula de caramelo de violeta y la gente cuando lo come pues intenta romperlo y se ve granizado y te lo comes entero. Recuerdo los pregones de las fiestas por ejemplo pingüinos el desfile de antorchas y demás y son eventos muy chulos. Si me tengo que quedar con una la verdad que la Navidad aquí pensando como fotógrafo se vuelve un espacio increíble se vuelve un espacio muy colorido con un montón de lugares para hacerte fotos diferentes y creo que si me tuviera que quedar con una me quedaría con la Navidad aquí en la Plaza Mayor de Valladolid. A mí me parece muy bonita una plaza mayor grande, espectacular, diáfana. Soy Cristina Muela Tremiño formo parte de un negocio familiar estamos a punto de hacer 100 años en el negocio de la joyería. Empezamos en la calle Cánovas del Castillo que está un poco más al fondo de la Plaza Mayor o sea que ya la tendencia era Plaza Mayor incluso antes también se compaginaba la de Cánovas Castillo con otra joyería en la Plaza Mayor de Medina del Campo o sea que la tendencia en las plazas mayores mi abuelo las tenía ¿por qué? siempre ha sido un punto de encuentro de todo tipo entonces por donde más gente pasa y por donde y un sitio céntrico entonces donde puedes captar un mayor número de clientes y diferentes no solamente en los locales en este punto concretamente pues sobre los años 50. porque cada vez hay menos comercio tradicional en las plazas mayores pues la verdad es que es una pena es una tendencia que últimamente en todas las ciudades de España porque no solamente es Valladolid o Castilla y León se ha llenado de franquicias no solamente del comercio sino incluso la hostelería en todos los sitios o sea parece ser que la plaza mayor se convierta en bueno pues en un sitio donde tomar un café donde comer pero bueno nosotros de momento aquí vamos a estar o sea que no y yo creo que aquí sí que se conserva todavía algún negocio que no sea de hostelería. En el número 3 de la plaza mayor de Valladolid ¿qué hay? Una librería que paso yo y este es mi sueño pues una locura un sueño y una locura yo siempre había querido tener una librería en el centro de Valladolid en algún sitio era una idea como muy loca pero bueno al final como los sueños se cumplen pues se consiguen vio este local maravilloso en el enclave este que es genial y bueno pues aquí estamos hace 7 años el estar en la plaza mayor un lugar de mucho paso hay clientes de todo aparte de los clientes habituales vecinos de alrededor pues gente de todos los sitios son maravillosos y enseñar cultura vender cultura y hablar con los clientes de libros es la mayor satisfacción que puedes tener el autor que más vendes es del IBEX ahora sí evidentemente bueno y siempre del IBEX siempre se ha vendido pero este año más es el año del IBEX entonces es importantísimo guau pues mira solamente asomarte y ver la panorámica que tiene el ambiente el movimiento la cantidad de gente que pasa por la plaza mayor tenemos ya os digo el ayuntamiento tenemos bancos muchas oficinas entonces todo esto es muy dinámico por eso el centro hay que vivirlo y hay que moverlo no hay que dejarlo olvidar que es muy importante estar aquí en el centro es una gozada antes aquí ¿qué había? anteriormente bueno hubo una tienda de recuerdos pero inicialmente fue una tintorería tintorería Rodríguez pero estoy hablando igual hace 40 años o así en esta acera digamos de comercio comercio estoy yo en esta primera manzana y luego hay una óptica el resto son cafeterías date cuenta los alquileres son muy altos mucha gente se ha ido a vivir fuera de Valladolid los centros comerciales nos están matando entonces mucha gente en lugar de que hablábamos de aparcar en lugar de aparcar pues prefieren irse a un gran comercial aparcan y sueltan allí ¿sabes? el comercio del centro es de otra manera es más un paseo y ya aprovecho a comprar o compro y ya aprovecho y me doy un paseo a lo que yo me dedico el recuerdo más bonito que tengo son las ferias del libro de últimamente que hacemos en la Plaza Mayor y es genial el ambiente que hay como la gente nos apoya es muy bonito tenemos detrás la casa consistorial el ayuntamiento 1908 donde no había un estilo muy definido y el estilo eran todos los estilos tiene muchísimas curiosidades evidentemente porque aquí está resumida la historia de la ley de los últimos ciento y pico años pero por ejemplo las cosas que podemos ver es que cuando el levantamiento militar vinieron a disparar contra el que no sabían muy bien cuál era el salón del alcalde y dispararon contra las ventanas principales y ahí se puede ver perfectamente los disparos algunos disparos penetraron e incluso han horadado alguna una pintura muy interesante que es propiedad del Museo del Prado aunque está depositada aquí prestada al ayuntamiento en Valladolid siempre se vuelve a la plaza primero para enseñarla luego para tomar un vinito Jesús gracias por enseñarnos a la plaza mayor de Valladolid y aledaño muchas gracias a ti Blanca por invitarme a hablar de lo que más me gusta que es hablar de Valladolid bueno yo os dejo que tendréis que seguir trabajando y me voy a la casa consistorial donde allí estuve doce años ejerciendo de concejal venga adiós hasta luego con la plaza de Valladolid y a la ciudad de Valladolid Gracias por ver el video.